Buenas cangrefos, aquí vamos a verlojitos, aquí seguimos en Medieval, y bueno vamos a hacer esta fase, la serpiente de calabaza, que es la siguiente, ¿vale? Después de la garganta de calabazas, va esta Y bueno, veis ese... ese espécimen gigante, ¿vale? En fin, le voy a subir el volumen, que se lo he bajado Vale, ya hay volumen, y bueno, veis que no he cogido bien ni nada, y bueno Bueno, vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a matar a estos, y... Matamos a los que podemos, y vamos aquí, y abrimos el inventario y utilizamos esto, el telismán, y bueno Esto sí que lo voy a dejar Saludos, amable señor, soy la bruja calabaza, y soy como una madre para esas calabazas Ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir Desde el momento en que empiezan a brotar en el suelo, hasta que les cortan la cabeza y se las comen Y mira como me lo agradecen, escapándose de mí y provocando problemas Esa vieja y mala calabaza es una mala influencia para las plantas jóvenes Si les enseñas una lección de modales, quizás te dé un bonito regalo En fin, vamos a... Habéis visto que hay unas cosas muy raras, gordas, ¿vale? Estas cosas, ¿vale? Vamos a darle, ¿vale? Para que se peten, ¿vale? Tenéis que darles a todas, las que veáis Y cuando digo todas, todas, ¿eh? O sea... Vamos a entrar aquí, ahí hay oro Evidentemente hay que darle a todas, si no, no podéis hacer esta misión entera Vale, nada Por ahí nada aún, ¿vale? Se iba por aquí, se mata a los enemigos Eh, vale Hay que romperle estas vainas, ¿vale? Porque... Bueno, porque te lo piden, ¿vale? Un escudo... Aquí os van a quitar vida a lo tonto por las calabazas, pero bueno, es más tonto aquí Y en fin, nos vamos a meter aquí, ¿vale? A darle a estas vainas Eh, estos cofres no les deis, ¿vale? No les deis, porque, bueno Ya les... Ya os diré cuándo utilizarlos, ¿vale? Hay que utilizarlos, sí, pero no ahora Veis que esto es la salida, pero no vamos a salir, ¿vale? Vamos a romper las vainas y vamos a volver Y veis que me queda una, ¿vale? Esta una estaba... ¿Dónde está? Vamos a ver, aquí Creo que es aquí Sí, aquí Bueno, aquí van a aparecer enemigos otra vez Así que le dais a los enemigos Ya sabéis, el cáliz Y tal Bueno, en fin Y bueno, cuando rompéis la vaina os va a aparecer esto ¿Vale? Que es un boss Pero... No os preocupéis por... Por si parece difícil o algo No No, es más tontería, ¿vale? Ahora os voy a decir cómo se le mata Si es más fácil que de costumbre, ¿vale? A ver, vamos a... Mierda, mierda, la cámara En fin Vamos a ir aquí Y lo típico Le damos a ese Bom, vale Adiós, piedad Le damos a este otro Nos paramos Aquí Nos ponemos esto Y le damos X ahí a tope, ¿vale? No os preocupéis si... Si os dan, ¿vale? Las calabatas Porque os van a quitar poca vida Eh... Bueno Os van a quitar vida Pero no tanta como parezca, ¿vale? Os vais moviendo un poquito Y ya está Que tampoco va a pasar nada Que después tenéis para curaros Vale Y bueno Es un boss muy fácil En fin Vamos a ir allí ¿Vale? Ahora nos cambiamos el arma, ¿vale? A esta A la ancha ¿Vale? Vamos a matar primero Los enemigos, ¿vale? Bueno, si esperáis Van a salir enemigos Así que... En fin Vamos a ir... Ahí ¿Vale? Nos vamos a curar con esto Vamos a generar botellas Y cuando veamos que ya hemos parado Vamos a volver para atrás ¿Vale? Es muy fácil esto Vamos a volver aquí A la cacharra este Y nos va a dar el realito El espectáculo más edificante, señor Hombre y verdura En un magnífico duelo hasta la muerte Oh, he llegado toda agitada Toma esta bonita gema de dragón Como recompensa Ay, los dragones Son adorables criaturas Mayestáticas Vale No sé si habré acoplado este episodio al anterior Porque... Bueno, dura muy poquito ¿Vale? Y bueno Nos metemos aquí ¿Vale? Saltamos Y vamos a... A coger este Este Bueno Cogemos las ampollas de vida Y ahora Cogemos el cáliz En verdad En verdad no hace falta que lo hagáis como lo hizo yo ¿Vale? Lo de los enemigos Porque ahora van a salir más Evidentemente Yo no voy a matarlos Porque Ya tengo el cáliz Así que Vamos a ir por aquí ¡Hala! Ya hemos Terminado con la serpiente calabaza Y... Vamos a la galería de héroes Lo que no sé es si en esta galería de héroes Es que esta no me la sé Esta no me la sé A ver Un momentito No os preocupéis Un momento Que... Bueno Ahora ya hay que subir para arriba ¿Vale? Vamos a subir Ah, vale Nada de otro mundo Vamos a hablar con esto Bueno, en fin En serio Bueno, no hace falta que... Que escuchéis las... Sí Bueno, en fin Una lanza Os van a dar una lanza Que no... Yo no la veo muy... Yo la veo muy tonta La verdad Os da lanzas que son... Como eran lanzas mágicas Creo A ver Son lanzas normales ¿Vale? Se lanzan de la X Lo normal, ¿vale? En fin Yo os digo Ponedos la espada Y dejados por tonterías ¿Vale? En fin Espero que... Os haya gustado Este episodio Y... Bueno Nos vemos en... En el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!